Delلم para las mujeres, ese es el cabillo, aquí y yo. En esa manera ya yo doy con esto. DJ y yo. Vamos a ponerla a gozar ahora. Dale pal piso. Que tal mundo el Me siga con este dice Pretend es original od Cloud 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 Mama Mama DJ Omega Mini Cloud 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 Fat mótame, 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 mótame mó getanme Si se la saben, conmigo viene tu Benазel Mórtame, 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 mótame, mórtame, móo Mórtame, mótame, 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 mó Un Coach Omega Beach Oye Jaker DJ un margarito enero Pongiste en fiesta Baile, 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 baile Baile, 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 baile Baile, 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 baile San tumpea, bailotea Y yo como yelbo 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 Tome tú, 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 tome tú que se tiren, que les voy a dar pa que apresas Diablo pero que hookia era DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ